EME TATATATATATA EME ... TATATATATATATA Jajaja, dejame a mí en medio que van a comer palanca Uy ¡Tío! Eh, se va uno por dobles Cabrón, pero si no me deja saltar Ah, tomar la bandera, mola, mola Eh, uno Ray Madre mía Dobles Pero tío, ¿no se he dicho dobles? Hijo de puta ¡Eh! ¡Que se cuelan, tío! Coge la bandera, irle a por la bandera Base, 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 me refiero a base Eh, tío, otro en piscina Otro más por tu derecha, David Eh, una doble es tocadísimo Hay dos en base, tío No, 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 estás equivocado Se va, vale, vale, me subo Tienes una ahí en doble Devolverla, están que chiringuito una bala Una bala al chiringuito, eh Madre mía, tío Que hay otros, no, cúbrete Hay dos más Vale, tienes que campear, eh Que te estamos llegando por detrás Tú distraigas Aguanta, di Aguanta, aguanta Si me venís por medio a matarlo Me mató no de arte Es que me matan en arte, tío Pensaba que me cubría Que va, se ha muerto el retun también por ahí Tío, pero me enamoráis totalmente por doble baja, tío Tío, el retun se me queda mirando, tío Es que, tío Cago en tu puta madre Anda, mira, no he muerto Vaya mierda de partido No, vaya mierda, no, vamos a continuar, tío Podemos tener un fallo Yo voy a poner una bandera Joder Que va a unos 6-0, tío A él se le reventamos ya, tío Cuenta precisión Pero que hace la bandera aquí, tío ¿Cuándo me parezco? Llévatela por piscina, piscina, piscina No, medio ¿Por qué por medio? Llévatela por piscina Vale, creo que he matado al este Al máquina ese ¡No, tío! ¡Vamos, corre, corre, corre! Vale, estás para adentro ¡Qué asco! ¡Ay, salto con la X! ¡Muy bien! ¡Oye! 2-7 Subo los muros con la X, pero... ¡Jajajajaja! ¡Flipote! Que nos cuela uno por palmera ¡Otro, tío! ¡Pero vamos a ver! Mirad por detrás Es que hay dos en nuestra base Se cago de... Vale, por right ¡Medio, medio, medio, medio! ¡Madre mía de las guas! Nada Tocao ¡Joder, pero cuántos hay! Pero la llevo por piscina, ¿sabes? Por toda la cara Cuidado, que habrá unos dobles No Buena, buena El de Gris, madre mía Cómo revienta con la de metad No, si, a mí se me da bien esta arma ¡No! ¡Joder, sepárate, sepárate! ¡Qué malo que es, tirándolo, tío! A ver, te tiras un misil y te cae a la boca ¡Y me pilla recargando! ¡Pero qué casualidad, tío! ¡Qué asco! No, para arriba Vale, nada ¡No, tío! ¡Casualidad, tío! No, lo voy a reventar Por mis pelotas que lo reviento ¡Ven para mí, hijo de puta! ¡Vamos, David! ¡Vamos, el Dino y yo! ¡Tú miras ahí, yo cubro medio, ¿va? ¡Nada! Sí, pero para dónde esto es lo más fuerte ¡Eh, está aquí! ¡Palanca, palanca, palanca! ¡Ahí! ¡Está por ahí, eh! ¡No, no! ¡Pero mira detrás, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ya, que ya! ¡Eh, ¿dónde está? ¡Está por ahí, tío! ¡Vamos, te juro que hay un hijo de puta por ahí, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, espérate! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Es tan bonito, tío! ¡Ay, tú, tío! ¡Es que rey, tío! ¡Es que rey, tío, no! ¡Cuando tengas uno con la bandera! ¡Se ha hecho que había uno por ahí! ¡Yo no lo he visto! ¡Hostia! ¡Toma la polla! ¡Mira, en vez de cubrir por donde cubre él, cubre por detrás! ¡Que yo no he cubierto por donde cubre él! ¡No, no! ¡Nadie me cubre, venga! ¡Vete pa' abajo! ¡Vete pa' abajo, rey, tío! También he sido yo, eh, que le he dado la palanca sin querer y me he subido a la puta roca ¡Mira a base! ¡Mira a base enemiga! ¡Poño! ¡Mira a base enemiga y distraíd lo máximo que podáis! ¡Que buena él! ¡Pero madre mía, siempre que miro la fiesta hay una doble baja del negro! ¡VAMOS! ¡Te da tiempo, creo, eh! ¡Sí! ¡Tú córre, te da igual todo! ¡Sí que llegas, eh! Creo que sí que puedo llegar ¡Hombre, si te voy! ¡Tu puta madre! ¡Segi estás descubriendo el mismo lo que yo, tío! ¡Es que eres tonto! ¡Eeeeh! ¡No digáis nada, que Sengi va primero, eh! ¡Segi se le dais pena! ¡Mira a la polla, tío! ¡Mira, estás descubriendo el mismo lo que yo, tío! ¡Ah, que último hago yo! ¡Pero porque yo estoy matando pocos, ¿sabes? ¡No sé! ¡Tocala la polla, tío! ¡Vaya a rayar! ¡No, es que también me toca acostumbrar al mando todavía, tío! ¡Si es que es una mierda, tío! ¿Pero el joystick van bien, o...? ¡No! ¡No os printa! ¡Ah! ¡Que no os printa, vale! ¡La de Gary te da un mando que no os printa, vale! ¡No, me da un mando destrozado, directamente! ¡Ah, vale! ¡Que te van a dar el guardia en la descripción! ¡Hasta luego, mamá! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Vale, sácala por Ray! ¿La habéis matado con el cochecito? ¡Tú, cogedla! ¡Cogedla ya! ¡Que te aparecen en malo cesto! ¡Que malo ser! ¡Uff! ¡Que malo ser! ¡Una bala! ¡Dale, eh, tío! ¡Que malo eres! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Coño! ¡Que pesado! ¿Qué hacéis, tío? No van a parar, ¿no? ¿Qué hacéis, tío? ¡Va decís flamenco todo lo que sea! ¡Lo lo que me hice más para mí! ¿Sabes? parecéis a ver gritando tío madre mía esto es increíble no paráis de gritar tío pero nada me matan lo o el tío no le dan ni una bala tío está la bala de la bandera están los cuatro en medio nada se la llevan no no te matan te matan dispararle la bandera no al otro que el otro es una precisión se nota el clasos plan ayer le pega tú hay dos tíos le pega en medio donde no hay nadie nada pero es que tío por qué miráis tú para el mismo lado y yo es que ponemos en medio donde es con talón que a vale yo que me ha matado una bala vale vale ha sido el dron yo llevo la ligera hasta que me encuentro una puta de metal en el suelo que guarro tío como ahora te dirán en el video nada donde se la lleva vale vale corre ya corre ya y mira para arriba para carla por piscina yo cubro raíz yo cubro raíz por nada por piscina no sabe que hay uno aquí sigue 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 solo queda ese tío que no te pares tío corre madre mía tío se nota lo que sabe jugar tío joder la agüita tío la mierda tío la eliminado nada está ahí en la puta esquina reto pero es lo que iba a hacer tampoco tengo pensado hacer otra cosa sabes como lo de esta para que no termine lo de esta la saco por medio pues habrá que hacerlo lo épico ya está no te queda defendiendo tú solo otré corre pero por qué la pasas por medio tío por qué la pasas por medio tío teniendo la piscina es que son cosas que no entiendo tío igual el otro día perdimos la partida por eso tío porque la sacáis por medio por qué por medio tío me cago en dios que rabia tenemos la bandera enemigo oh ahora sí ahora sí coño mira por piscina que más que te salga mira raíz eh dj ahora tienes que mirar al arte arte y raíz uno medio tocadísimo una bala va a estar raíz mira raíz tío mira raíz toma palanca que tocadito no mira pisto en vez de por medio mira lo que pasa banderita ala eh otra otra cogen otra que hacemos triple o sea relevo vale la saco por la voy a sacar por arriba sí 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 por arriba porque yo estoy mirando piscina pero cúbreme no te vayas Sergi coño vale solo unos dobles y los otros muertos uno doble yo no lo he visto 10 10 aguanta aguanta tío racha estoy instante o por el pase cúbrecúbrete dale venín te vuelve el lado noo tío noo si toma 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 que le vas a un chulo y me quedo encima de la bandera todavía que la metías todavía que la metías todavía que la metías noo que bueno hay con lo de estar enemigo en el aire tío no pero es que me quedo aquí digo que sea lo que Dios quiera me quedo encima de la bandera y la mete y la mete y la mete tío y la mete así